¡Echale, Raúl! ¡Echale, Raúl! ¡Echale, Raúl! ¿Qué vamos a hacer con Chepe y con su timidez? Cuando llegan los bailes se quiere disolver Yo le digo muchacho que harto vas a quedar Con tanta chica hermosa debes de aprovechar A la tarde, compadre, que ya te está coqueteando A la tarde, compadre, sacala pronto a bailar A la tarde, compadre, que de harto te estás quedando A la tarde, compadre, que ya te quiere casar ¡Echale, Raúl! ¡Vamos! ¡Así! ¡Sabroso! ¡Aguanilo! A la tarde, compadre, que ya te está coqueteando A la tarde, compadre, que ya te está coqueteando Gracias.